La empresa municipal Navisa Nueva Agrícola Villanovense obtuvo el pasado año 2013 un total de 223.857 euros de beneficios, más de 9.800 cotizaciones a la Seguridad Social, unos datos que el presidente de Navisa ha calificado de históricos y que se ha dado a conocer en la Junta General de Navisa celebrada este pasado día 30 de junio antes del Pleno y que se aprobó con los votos a favor del PSOE y la abstención de PP e Izquierda Unida. Como explica el presidente de la empresa municipal, Ismael Huertas, el balance de la empresa debe hacerse por ciclos para que los resultados sean más adecuados. Huertas ha añadido que se trata de una empresa pública de referencia desde hace mucho tiempo y que desde muchas instituciones y ayuntamientos se están acercando para conocer el modelo de gestión. Decir como muestra que la empresa tiene en la actualidad una autonomía financiera más que suficiente. El ratio de endeudamiento es del 0,008, cuando la media estaría en el 0,5%. La empresa no debe ni un solo euro a los bancos. La única duda que tiene la empresa son 12.000 euros de una operación que se hizo para comprar un tractor a pagar en cuatro años sin intereses, de los cuales quedan esos 12.000 euros. Por todo ello, cabe decir que las cuentas son claras. La situación económica de la empresa está totalmente saneada. A pesar de todo ello, desde este equipo de gobierno se va a seguir trabajando para que los resultados económicos vengan de la mano también de unos resultados sociales cada vez mayores, con la incorporación de todos aquellos trabajos que puedan desempeñar la empresa y que supongan un mayor número de contrataciones de personal. Huerta se apunta que de lo que se siente más orgulloso es del beneficio social que reporta la empresa. De hecho, el año pasado llegó a más de 9.800 cotizaciones a la Seguridad Social, un 15% más con respecto a los servicios. Esta empresa se está adaptando a los tiempos de manera constante. De hecho, se van a invertir en los objetivos menos promocionales. Como, por ejemplo, almendros, granados, etc. Vamos a seguir con la renovación varietal que actualmente estamos llevando a cabo. Vamos a seguir con la renovación y actualización de maquinaria. En definitiva, vamos a invertir en ser más competitivos para estar menos expuestos a la variabilidad de los mercados. Decir también que las líneas de inversión por parte de esta empresa se van a cerrar en breves fechas. Además, varios convenios de colaboración tanto con la Universidad de Extremadura como con la finca La Orden de la Junta de Extremadura para reforzar aún más las líneas de mejora de la empresa. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Junta de Navisa, Juan Ramón Rayego, dijo que los resultados son buenos y que esto es motivo de alegría, pero critican el modelo de gestión, ya que consideran que hay que optimizar los recursos. Creo, creemos, que Navisa se ha llegado a un modelo de estancamiento de producción. Si es verdad que se ha mejorado algo, se ha hecho algo y hubo una reforma de los estatutos en ese sentido, donde se están haciendo otra serie de trabajos que no corresponden a lo que es en sí, lo que es Navisa o para lo que se creó, como son las encomiendas de gestión y que en su informe dice que ya se han hecho varios trabajos, como son el Parque de la Aurora, las podas en la carretera de Entre Ríos, las podas en la Curse de Ríos y este año recientemente han sido la rehabilitación del quinto coto. Efectivamente, nos parece muy bien ese tipo de encomiendas. La portavoz de Izquierda Unida, Encarna Muñoz, se abstuvo ya que no hay ningún representante de este partido en el Consejo de Administración de Navisa. Muñoz dijo que esa Izquierda Unida sigue creyendo en lo público, en la empresa municipal y en su función social y pública. Pero el resultado final es que sea un resultado de transparencia, que si se gana dinero bien y si nos quedamos como estamos, lo fundamental es esa labor social que decía el concejal Ismael. Y nada más, nosotros nos vamos a abstener, pero no porque no creamos en Navisa, simplemente que como no pertenecemos al Consejo de Navisa, creemos que somos invitados de piedras en este pleno, que tenemos voz y tenemos votos, pero al no formar parte de ese Consejo manifestaremos nuestra abstención.